...Italia a Laura Bianco y Giovanni. ...Italia a Laura Bianco y Giovanni. ...Italia a Laura Pausini. O sea, no pudimos venir toda la banda entera por cuestiones técnicas y de tiempo, pero estamos acá para traerles las mejores canciones de Laura Pausini y de Eros Ramazzotti para todos ustedes. Quiero dedicar esta canción a todas las nonas presentes y en especial a la mía, que le encanta esta canción. Ahí está, la abuela. Y a la nona que tenemos presente a toda la región del Friuli. Con todo, ¿eh? Quiero escucharlos, pero con más fuerza que todos los años. Miren qué hermoso sol que tenemos. Vamos a arrancar así. ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, quiero invitarlos, el 26 de octubre vamos a estar con la banda completa, así que si nos buscan por Facebook, si amon hoy, tributo a Laura Pausini, ahí están todas las direcciones y cómo ir y el horario, así que están invitados a disfrutar del tributo, único tributo en Argentina de Laura Pausini. 26 de octubre, acuérdense, 9 de la noche, acá en Avenida Valgrano. ¡Apacado! ¡Cómezate! ¡Eh! Ahí se va llenando la cosa, nos gusta. Bueno, queremos cerrar realmente con un ídolo, el viernes tuvimos la posibilidad de estar ahí, de verlo y de sentir la magia que tiene este artista, realmente el que nos vuelve a visitar, ha sido una emoción para todos los argentinos y para todos los que seguimos su carrera. Humildemente, con Laura hacemos este trabajo, este tributo y quiero agradecer a todas las asociaciones que, bueno, todos los años tienen el gesto de que podamos estar ahí brindando un poquitito de lo que hacemos. Queremos compartir con ustedes este cierre, Manuel Ramazotti, de esta manera. ¡A ver! ¡A ver, Buenos Aires! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Muchas gracias a Laura Larianco y a Giovanni Nosotros vamos a continuar Nuestro Buenos Aires celebra a Italia En esta oportunidad A este gran artista representante de la Asociación Cecilia